La encuestadora Numera AC dio a conocer a Meganoticias los resultados de la primera encuesta electoral aplicada en Baja California Sur para conocer las preferencias políticas de sus ciudadanos con miras a las elecciones federales de 2012. En el apartado referido a las candidaturas para presidentes de la República, el PRI con Enrique Peña Nieto se coloca a la cabeza de las preferencias, seguido por Josefina Vázquez Mota del PAN, así como por Andrés Manuel López, obrador del PRD. Enrique Peña Nieto tiene el 34% de la aceptación, después le sigue Josefina Vázquez Mota con un 24% y en tercer lugar viene Ernesto Cordero Arroyo con un 9% y para concluir con Andrés Manuel López, obrador con un 8%. La medición de fuerzas en Baja California Sur para candidatos a senadores y diputados federales colocó a los tres principales partidos políticos bajo un resultado similar al ocurrido el 6 de febrero, ocupando PAN, PRI y PRD los primeros, segundo y tercer lugares respectivamente. Cuando preguntamos sobre la intención del voto para el senador de la República, aquí nos aparece que el PRI tiene un 35% seguido del PAN con un 45%, el PAN va arriba en un 45% para la intención del voto a senador y el PRD en un 8%. Igualmente, cuando preguntamos sobre la intención del voto para diputado federal, aquí se vuelve a repetir un resultado muy similar, donde el PRI tiene un 34% contra un 46% del PAN y un 9% del PRD. En tanto, la sociedad sudcaliforniana opinó que los personajes políticos más populares son el panista secretario de Gobierno Carlos Mendoza Davies con 25%, así como el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Ricardo Barroso Agramón con 16%. En cambio, los personajes impopulares entre los sudcalifornianos son Luis Armando Díaz con 59%, Narciso Agúndez Montaño con 57% y Rosadelia Cota Montaño con 47%. El último de los apartados contemplados por la Casa Encuestadora incluyó la evaluación de presidente de la República y gobernador del Estado. De una escala del 1 al 10, Marcos Covarrubias Villaseñor obtuvo mejor calificación que Felipe Calderón Hinojosa. Cuando llegamos a la calificación del presidente de la República en sus cinco años de gobierno, el presidente tiene una calificación de 6.8 y así el gobernador en sus cinco primeros meses de gobierno tiene una calificación de 7.1. La encuesta fue aplicada vía electrónica del 5 al 11 de septiembre. De un universo de 65.000 encuestas, se fueron contestadas 1.244 en todo el Estado. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.